Buenas noches, ¿se me escucha? ¿Se ve la pantalla? Confirmen, por favor. Sí, se escucha y se ve bien. Sí, bien bonito, bien feo. Ya. Bueno, buenas noches, hermanos. Quiero esta noche presentarle mi tema de Primera de Pedro, una carta de esperanza y gloria eterna. Ya mi compañero hace un ratito hizo su presentación. Creo que el tema ha quedado un poquito claro sobre cómo se está desarrollando esta carta y cómo nosotros la entendemos en este tiempo. Pero quiero, en este caso, presentar que esta primera carta de Pedro es un mensaje escrito en tiempos difíciles. Pero con una esperanza eterna. Entonces, aunque esta carta fue escrita hace mil años, su mensaje sigue siendo relevante para nosotros. Pedro nos enseña a cómo vivir con la esperanza y con esta gloria y fructura que nos espera. Y aunque cuando enfrentamos sufrimiento y persecución y dificultades en esta vida, pues hay esperanza. Entonces, el propósito general que quiero lograr con esta exposición es inspirarlos a ustedes. A que puedan ver a esta carta como una fuente de aliento y dirección en medio de las pruebas. Y, bueno, encontrar también conocimiento teológico y cristocéntrico al final de esta conferencia o exposición que se va a dar. Entonces, voy a comenzar con una exposición sistemática de Primera de Pedro para comprender un poquito cómo se desarrolla esta carta. Y he hecho esta gráfica que desarrolla bastantes puntos interesantes para comprender Primera de Pedro a nivel general. Como, por ejemplo, cómo se escribe en griego este libro. Ahí está, como dato lo pueden apuntar. Quien conoce griego no hay un mensaje profundo en su significado, a diferencia del hebreo. Porque recordemos que el griego es un poco más estético, no tiene un mensaje profundo. Pero igual es importante también saber cómo se pronuncia en griego, ¿no? La autoría, según lo que dice Primera de Pedro, está en el apóstol Pedro como autor. Y su fecha aproximadamente entre 64 y 65 después de Cristo, durante las persecuciones de Nerón. El propósito es animar a cristianos perseguidos y reforzar su esperanza y fe. El género literario es una epístola general o también conocida como pastoral. Y en este caso es de tipo de aliento y exhortación. Los temas principales es la esperanza en medio del sufrimiento, la santidad, la obediencia a Dios, la identidad del creyente como pueblo escogido y el sufrimiento de Cristo como ejemplo. Hay ciertos versículos claves, como por ejemplo, bendito sea Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, o porque Cristo también padeció por nosotros, que son uno de los versículos que más resaltan un poco la idea principal de este libro. Y cómo usamos este libro para nuestra vida cotidiana, vida cristiana, pues nos enseña a vivir con esperanza, aún en medio de la persecución y también fomenta una vida santa y la fidelidad en Cristo en tiempos de prueba. Yo creo que como peruanos no hemos sufrido hasta ahora una persecución intensa como los tiempos de Nerón. Actualmente algunos conocerán, estoy trabajando con iglesias en Pakistán y sí ellos presentan ese contexto. Por lo tanto, digamos que la palabra de Dios podría ser mucho más pertinente o contextual para ellos, pero también nosotros sufrimos persecución a veces en el trabajo, discriminación o de repente algunas situaciones incómodas en el hogar. Así que la carta sí nos sirve, porque Jesús habla de que el que le sigue será vituperado, pasará por persecuciones y llevará una cruz. Y para el mundo romano, en este caso, la cruz es un símbolo humillante, para nosotros es un símbolo de esperanza y salvación. Así que definitivamente persecución habrá, pero hay grados. Hay grados a los cuales también la Biblia habla que habrá persecución cristiana en los últimos tiempos. Mucho, mucho peor en el sentido de que el que quiera aceptar a Cristo o reconocer que Cristo es su Salvador y Señor será asesinado. Eso es algo que la palabra habla. Entonces, preparémonos y preparemos a las generaciones para ese tiempo. Y primera de Pedro, una carta creo que va a ser una de las más leídas en los últimos tiempos. Nos invita a vivir de esa forma. Y bueno, referencias mesiánicas. En ese caso, primera de Pedro 2.24 habla sobre el sufrimiento de Cristo como prefiguración del sufrimiento del Mesías. Y la resurrección de Jesucristo que da esperanza a los creyentes. Entonces, la infografía es interesante. Tras ver esta infografía, vamos a pasar ahora a ver un video corto, corto, para poder entender un poco el panorama de la carta. Porque hay algunas cositas que de repente a través de gráficas podemos entender mucho mejor. Así que la vamos a ver a continuación. Quiero saber si se escucha. Me confirman, por favor, si no se escucha, griten. La primera carta de Pedro. Su nombre era Simón o Simón. No se escucha muy bien. Tal vez si pones compartir audio. ¿Compartir audio? A ver, vamos a compartir el audio. Acá dice compartir audio. Muchas gracias, hermanita. A ver, ¿cómo hacemos para darle clic acá al video? Creo que si lo pongo así, ya. Ahora sí. La primera carta de Pedro. Su nombre era Simón o Simón cuando se convirtió en un seguidor de Jesús. Él era parte del círculo cercano de los doce discípulos. Cuando él confesó que Jesús era el Mesías, Jesús cambió su nombre a Kefas, que significa roca en arameo, que después fue traducido al griego como Petros o Pedro. Jesús prometió que él se convertiría en un líder entre los apóstoles para guiar a la comunidad mesiánica en Jerusalén durante sus primeros años. Y eso fue lo que sucedió. Recuerda los primeros capítulos del libro de Hechos. Eventualmente, sin embargo, Pedro fue llamado a llevar las buenas nuevas de Jesús más allá de las fronteras de Israel. Esta carta fue escrita cuando ya llevaba décadas en esa misión en el mundo romano más amplio. Descubrimos esto en la conclusión de su carta que Pedro está en Roma, la que él llama Babilonia. Y aprendemos que aunque Pedro dirigió el contenido de la carta, esta fue compuesta por un nombre llamado Silvano, que era un colaborador de Pedro. Esta era una carta circular enviada a varias comunidades de iglesias en la provincia romana de Asia Menor, que es la Turquía actual. Y Pedro supo que estos cristianos, en su mayoría no judíos, estaban siendo perseguidos. Ellos estaban enfrentando hostilidad y acoso de sus vecinos romanos y riegos. Así que Pedro escribió para animarlos en medio de su sufrimiento. Bien, ahí creo que ya con esto ya tenemos una visión un poquito más general de cómo el contexto de Primera de Pedro. Y el video nos ha ayudado a entender un poco también cómo fue escrita, hablar de Silvano y las iglesias a las cuales estaban dirigiendo y la hostilidad y acoso que estaban recibiendo. Entonces, esta carta es una carta escrita para una iglesia sufriente. Los cristianos que la recibieron estaban siendo perseguidos por su fe en Cristo. Pedro les escribe para recordarles que su sufrimiento tiene un propósito divino. La carta está llena de consuelo, pero también de exhortación. Pedro les anima a mantenerse firmes en la fe, sabiendo que sus pruebas están perfeccionando su carácter, que en última instancia serán recompensados con la gloria eterna. Interesante, ¿no? Este versículo que dice para que, sometida a prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿no? Que Jesucristo nos encuentre alabándolo, gozosos, esperando. Y sí, yo creo que el sufrimiento puede ser parte de la iglesia, pero un sufrimiento con una esperanza en Cristo. Porque sufrir es parte de ser ser humano. Y vamos a sufrir, pero con un gozo y una esperanza en la manifestación de Jesús. Entonces, voy a hacer la siguiente pregunta y puede ser bastante interesante. Y me gustaría que puedan participar. Imaginemos que un ateo te hace la siguiente pregunta. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento si no existe una esperanza más allá de esta vida? Porque, claro, ellos consideran que después de esta vida no hay nada. No hay vida eterna, no hay gloria, no existe una resurrección, no existe absolutamente nada. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento si no existe una esperanza más allá de esta vida? Es una misión sin esperanza, ¿no? A ver, ¿alguien tiene alguna respuesta? ¿Qué le diría a esta persona? De manera corta, ¿no? Si va a predicar por ahí, lo podemos invitar otro día. Porque puede pasar, estás predicando en la calle o estás hablando con alguien y te hace esta pregunta, ¿no? Una pregunta complicada, probablemente, si es que no conoces un poco acerca de por qué la razón del sufrimiento, ¿no? Entonces, el sufrimiento parece algo absurdo. Un peso sin propósito, algo que simplemente debemos soportar hasta que todo termine. O sea, no tiene ningún propósito. Esa sería la respuesta, ¿no? Porque sufres para nada. Pero ahora, ¿qué tal si te hago la siguiente pregunta? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento si existe una esperanza más allá de esta vida? Entonces, ahí entendemos que sí hay un propósito. En medio de eso, hay un propósito de transformación. Un propósito de crecimiento en Cristo. Porque a través de este sufrimiento, el Señor no nos destruye, sino nos moldea a la imagen de Cristo. Entonces, conozco testimonios de personas que a través del sufrimiento han perseverado, han madurado en la fe, han entendido por qué el Señor los ha puesto en ese momento. Y están comprendiendo, porque también no podemos saber con exactitud la razón por la cual me cae un rayo, la razón por la cual me enfermo de cáncer o la razón por la cual me iré o falleceré en ese momento. Pero la razón del sufrimiento no es sin propósito, sino que tiene un propósito pleno en la resurrección y en la salvación de Cristo. Interesante, ¿no? Cómo empiezan a tener respuestas las preguntas y hay que predicar de eso, ¿no? Que si una persona está sufriendo, hay un propósito detrás de eso. La pregunta del por qué me está pasando esto, con exactitud no la podemos saber. Pero podemos comprender que el Señor está haciendo algo en nosotros. Y aceptarlo con gozo y con suma esperanza de que el Señor está haciendo su voluntad, que es agradable y perfecta. Ahora vamos a pasar un poco al contexto histórico, la cual fue escrita durante una persecución feroz bajo el emperador Nerón en el año 64. Nerón culpó a los cristianos del gran incendio de Roma que comenzó una serie de persecuciones contra ellos. Los cristianos fueron arrestados, torturados, ejecutados y muchos de ellos vivieron la amenaza constante de muerte. Porque pudieron escapar, pero ¿qué pasa si me encuentran? ¿Qué pasa si otra vez por ahí me aparezco con un romano? O sea, vivían ocultos. Y en ese contexto Pedro les escribe para animarlos a mantenerse firmes en la fe. Recordarles que, aunque su sufrimiento es real, tienen una esperanza que trasciende cualquier persecución humana. Imagínate que te cruzas con un romano y te dicen, oye, tú eres cristiano, crees en Jesús. ¿Tú qué vas a decir? ¿Lo vas a negar como Pedro? Curiosamente, Pedro lo negó tres veces. Y él ahora, a través de esa prueba que venció y perseveró y entendió su propósito, que obviamente falló, puede enseñar a otros del no negar a Cristo, sino alentarlos a que puedan enfrentar esa persecución como pueblo escogido, real y sacerdocio. Increíble, ¿no? Increíble. Y creo que esa situación que pasan los cristianos, o pasaron los cristianos en Asia Menor, lo pasaremos nosotros en algún futuro, cuando la iglesia sea perseguida por el anticristo, o, en este caso, algunas situaciones externas. Bien, como temática y organización, hay diferentes temas centrales, como la esperanza en medio del sufrimiento, la identidad de los creyentes como nación santa y real y sacerdocio, algo que es interesante, la santidad como respuesta al llamado de Dios, la sumisión cristiana en todas las esferas de la vida, y la gloria que vendrá tras el sufrimiento. Temas interesantes y centrales que todos apuntan a la esperanza ante la circunstancia de algún sufrimiento o persecución que la iglesia mantiene. He hecho esta imagen con inteligencia artificial, probablemente han salido algunos elementos medio raros, algunos animales medio raros, pero creo que podemos imaginarnos una película fantástica donde existen diferentes animales, un arca, y digo, oye, esa puede ser la última película de Noé, ¿no? Pero qué raro, no había visto personas que, muchas personas que estuvieran en el arca. Y yo tengo la pregunta, y es interesante esta pregunta, ¿qué pasaría si las personas en los tiempos de Noé se hubieran arrepentido de sus pecados? Y de corazón y hubieran entrado en el arca. O sea, eso podría haber pasado, pero no pasó. Ahora, ¿por qué hago esta mención interesante acerca del arca y de Noé? Porque Pedro habla acerca de esta situación interesante, como hace una comparativa entre el diluvio y la salvación prefigurada. ¿Qué quiere decir prefigurada? Porque es una palabra un poco probablemente complicada para entender. Pero quiere decir que en la época de Noé pasaron cosas que son símbolos de cosas que pasarán en el futuro. Hace poco hice un podcast, no sé si lo están leyendo o lo están viendo, hablando acerca de eso. De cómo en un tiempo de suma maldad, como en los tiempos de Noé, también pasará en los últimos tiempos. Y cómo la única manera de salvarse va a ser a través de Cristo. La única manera de salvarse en el tiempo de Noé era a través del arrepentimiento y, en este caso, entrar a un arca. Entonces, Pedro nos lleva a considerar el diluvio como una prefiguración del bautismo también. Noé y su familia fueron salvados a través del agua. Y de la misma manera, el bautismo es el medio de salvación por el cual somos transformados. Pero recordemos que el bautismo es como una señal. En realidad, no es que si me bautizo yo me salvo. Recordemos que el bautismo es una obra de obediencia. Pero es una señal que estamos perseverando. Yo me bautizo porque confieso que el Señor es mi Dios, es mi Señor, mi Salvador. Y me bautizo en forma de obediencia. Y ese bautismo es una señal de que estoy perseverando porque estoy siendo obediente. ¿Verdad? Entonces, el arca, en este caso, podría representar a salvación en Cristo. Y es interesante cómo Noé predicaba, el Espíritu de Cristo predicaba en los tiempos de Noé a ese mundo perdido. Acá hay un versículo en 1 Pedro 3.20.21 que dice, En los tiempos de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y vuelvo a enfatizar que la salvación no depende de nuestro bautismo, sino es una señal de que hemos sido salvados por Cristo. Por lo tanto, la fe en Cristo y nuestro arrepentimiento genuino es lo que inicia con nuestra salvación. Y para terminar, quiero cerrar con una aplicación práctica y llamado de acción. Porque el diluvio nos recuerda que el juicio de Dios es inminente. Pero en Cristo hay salvación. Así como el arca salvó a Noé de la destrucción, Cristo es nuestra salvación, quien nos rescata de la condena. El bautismo simboliza esta transformación completa en nuestra vida en él. Un símbolo de la muerte, al pecado y la resurrección de una vida nueva. Entra en el arca de la salvación, que es Cristo hoy, diría, ¿no? Como un llamado al arrepentimiento. Y para cerrar, hago la siguiente pregunta. ¿Ves el sufrimiento y las pruebas como un medio de transformación o como algo sin sentido? Reflexiona sobre esto y entendamos, tratemos de comprender la razón por la cual estamos sufriendo ahora y veamos eso como una oportunidad para madurar, crecer y reposar en la esperanza de la salvación en Cristo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues. Amén, amén. La fe y la esperanza en medio de un contexto de dolor, de sufrimiento. Sí. Hay una fuerza mayor espiritual que se desarrolla a causa de que nos, alguien decía, nos enfocamos mejor en nuestra espiritualidad. hay una mayor búsqueda de las cosas de arriba, no tanto las de abajo, cuando acá abajo pasamos dificultades, opresión, persecución. Entonces, esa situación, ese contexto nos lleva a poner la mira en las cosas de arriba, como dice el apóstol San Pablo. que no se aferra más a las cosas del Señor. Por ejemplo, la venida del Señor se vuelve muy importante para alguien que está pasando una situación de crisis, de persecución. Sí. eso lo hace que la persona anhele más que sea pronto su llegada a su venida. Muy bien, gloria a Dios. Amor, gracias por estos libros preciosos que hoy hemos escuchado acerca de primera del apóstol de la carta de Pedro en la segunda. Muy bien. Continuamos entonces. A ver. A ver. ¿Dónde estamos? Onde estamos? Gracias. Por si hay alguna pregunta, los próximos, los próximos expositores de la próxima clase, la clase séptima, son los hermanos Luis Elvin Bobadilla, que hoy no está, tiene que pasar el aboso, ya debe saber, no sé, y Wilson Chapa, ¿sí? Si hay alguna pregunta, alguna duda, que lo haga hoy, o si no, calle para siempre, como dice, ¿sí? Bueno, Wilson, alguna duda, ¿no? Ya saben, ese día, bueno, máximo puede llegar un poco tarde, como el hermano, que a veces se complica el tráfico, desde que en Lima es terrible, hace un día tan burro. Y tú miras acá, por primera en Catacalía del Pastor, o bien en burro, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero, pero el hermano llegó, llegó bien, ¿sí? Con una buena exposición. Así que, pero ese día, prohibido faltar, prohibido enfermarse, prohibido, prohibido. Así que, es importante la exposición, ¿sí? Para mí es, es lo más importante, la exposición, es la tarea que, no necesito otras tareas ni cosas, pero es importante que ese día puedan estar. Así que, por favor, le pasan la voz ahí, conoce a, o está cerca del hermano, eh, Luis Elvin. Este Trujillo. Ahí le va a pasar la voz, seguramente, Julio César. Le pasa la voz a... Espero que gocen de buena comunión, y que estén en la misma iglesia, y que se hablen, ¿no? Porque a veces pasa... La iglesia de luz de amor, abunda mucho amor. Claro, la iglesia de luz de amor es la... Le doy a pasar la voz a mi hermano, no se preocupe. Ahí está Wilson también, ¿no? Le vas a pasar la voz. Solamente le voy a pasar la voz, pero ya que se acuerda de su tema, ya es otra cosa, ya. Teleposición. Sí, sí, te hablas con él, ¿no? Sí, está bien. Sí, sí, normal. Normal, muy bien, muy bien. Está bien. Entonces, así va a ser. Pero, eh... Y también habíamos dicho que nosotros, eh... Teóricamente hubiéramos terminado. Si hubiéramos seguido bien todos, la próxima clase hubiera sido la última. Pero... Como uno, tuvimos una clase... Por situaciones presbiterianas, ¿no? En el presbiterio norte. Justo a esa fecha que ya habíamos cambiado, y no que íbamos a cambiar otra vez, ¿no? Pero... Ya hubiéramos estado terminando la última clase. Pero nos queda otra. Así que, bueno, caballeros, tenemos que tener otro martes más. En vez de terminar el 2 de diciembre, como hubiera sido excelente, vamos a tener que terminar el 9 de diciembre. Porque tampoco podemos tomar otro día. Yo sé que por ahí tienen clases y cosas. Así que, bueno, nos quedaría el otro martes, vamos a concluir. Porque ya en la semana, esa primera semana de diciembre, ya se está concluyendo todo. Va a ser el culto de clapsura y todas esas cosas. Creo que por este año va a ser la... Ya no va a haber clase, ¿no? Hasta el próximo año. ¿Así va a ser o no? Creo que sí. Va a haber la clase intensiva. Por eso vamos a reunirnos para ver sobre eso en la clase intensiva. A ver dónde va a ser. Muy bien. La próxima clase intensiva, pastor. El pastor te había comunicado que va a ser en Lima y Manchay. Ah, en Lima. Bien. Ah, bueno. Bien. En Lima es más accesible, ¿no? A ver si es complicado. Bueno, la verdad que, bueno, uno es la oportunidad de ir a conocer o viajar allá por Juan o Pucalpa o Zapampa. Pero Lima queda un poco más. Lima queda en medio. ¿Cómo? Cuando se me pucalpa voy por ahí a ver. ¿Cómo es? Sí. Para conocer las ciudades, para conocer las ciudades. Sí, yo gracias a los presbiterios que he viajado y conocí, no hubiera conocido nunca. Conocí Pucalpa, conocí Juan o Cosa, Pampa, conocí Huaraz. Sí. ¿Alguien sabe de la iglesia que está en Huaraz? Todavía está, ¿no? Había un pastor coreano que estaba ahí. No sé qué habrá sido la iglesia que está en Huaraz. ¿Alguien tiene contacto? No hay ningún seminarista de allí, ¿no? De Huaraz. Lo último que escuché, pastor, es que están queriendo un misionero valiente. Que vaya a Huaraz, hermano. Ah, ¿sí? Porque la iglesia está sola. ¡Wilson, Wilson! No, esa es la persona llena de... Wilson Chapman. Christian, Christian, Christian Villalta. Pero si se está diciendo que quieres a Huaraz. Claro, ahí está. Yo no soy de Huaraz. Bueno, yo no soy de Huaraz. Nos reunimos los pastores y los ancianos y enviamos a... Ah, de verdad que están... ¿No hay pastor ahora allí, allá en Huaraz? Sí, eso fue lo último que me dijeron. Ah. Pero la iglesia está, pues, 4.000 metros arriba, creo, hermano. Cerca de Huaraz, ¿no? ¡Ah, Wilson, Wilson! Aquí está bonito el paisaje. Ah, sí, hay un templo hermoso que... La verdad que no sé cómo han hecho para subir todas las cosas y construir ahí. O sea, una obra de sacrificio tremendo ahí en Huaraz. Un hermoso templo ahí han hecho. Bueno, qué tremendo. Vamos a avanzar, entonces, en el nombre de Jesús hasta... Ya. Bueno, entonces, decíamos, el apóstol Pablo se senta más bien en el escribir, dice, a la iglesia, el cuerpo de Cristo, y el apóstol Pablo, dice, a la familia. Bueno, la familia de Dios, ¿no? Es la iglesia, el que uno le llama iglesia, otro le llama familia. El apóstol Juan le llama... Por eso se resalta mucho acá, como ya mencionábamos, el amor fraterno. O sea, David, ¿no viste ese libro? ¿El amor fraternal no lo viste? ¿No lo viste? Sí, por la gente. Por eso sí voy a recomendar este libro, este material de discipulado. Puerta, Camila y Meta se llama El amor fraternal. Hermosa exposición para discipular, ¿sí? En cuanto a todo un proceso, una actividad para lograr. Porque esto tiene que ver con una actividad y que nos podamos enfocar a la importancia de la comunión, del amor fraternal, de estar juntos. Y se practica en otro, por ejemplo, donde estábamos en esa iglesia una congregación bastante grande. Entonces, no era posible tener fraternidad en los días domingos, porque uno se perdía en medio de tanta multitud que había. Pero lo practicábamos en los grupos pequeños durante la semana, ¿sí? Y era muy interesante, ¿sí? El culto dominical era una experiencia, ¿sí? Era un reunión para celebrar, un momento especial. Pero para nosotros, no sé si decía más importante, pero era muy importante. No nos perdíamos nunca esa reunión pequeña en las casas. El reunión hogareña le llamábamos, reuniones caseras. Donde lo que estábamos ahí, éramos como si fueran familiares, familia. A veces nos extrañábamos, nos conocíamos. Se comía junto. No digamos en esas reuniones... Yo creo que ahí en casa e iglesia hacen que ellos cenan juntos. No teníamos el tiempo de cenar ahí juntos, en realidad. Pero lo preparábamos para en otra ocasión. Si no nos encontrábamos, si salíamos a algún lugar. Es decir, ese grupo nos fortalecíamos en cuanto a la amistad, el amor fraternal y el comercio. El ayudarnos. Si alguien padecía algún tipo de necesidades, por ejemplo, económicas, salud, estamos al tanto, enseguida, para socorrer, auxiliar. En una congregación grande, pues no hay forma de que el pastor se entere los problemas de que pasa en casa. Pero de esa manera, muy interesante, ¿sí? La convivencia como familia. Y se practicaba, aún en las palabras, aún en los saludos, realmente somos familia, somos familia. Me acuerdo que de estos grupos nos visitaron dos pastores hace muchos años acá, a Piura. Uno venía de Brasil y otro venía de Buenos Aires. Y eran hombres de Dios muy reconocidos, muy respetados allá. El ministerio es tremendo. Y, claro, ellos podían venir, por ejemplo, ir a un hotel, ¿no? Ir a un hotel y hospedarse allí cómodamente, en un aire acondicionado, en todas las comodidades. Pero ellos no lo hicieron. Sino que ellos prefirieron hospedarse en nuestra casa. Nosotros decíamos, no teníamos toda la comodidad que quisiéramos, pero nos organizamos y nos preparamos. Porque, bueno, no, 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 si vamos a ir allí a su casa. Y ahí nos vamos a hospedar. Y eran como tres, cuatro días que vinieron, ¿no? Cuatro, cinco días. Llegaron como si fueran extraños. Nosotros estuvimos preocupados de una persona extraña. Pero créanme, hermanos, que cómo ellos aplicaron y practicaron la iglesia, hermano, como familia, el amor fraternal. Y constantemente arrepentido. Igual que cosa decía, pero si somos familia, dice, tengas confianza. Tengamos confianza en hablar o en decir alguna cosa, pero iba a ser, no, no. Puedo hacerlo yo, puedo ayudar yo. Él decía al pastor, ¿no? Somos familia. Y esa expresión nos quedó. Pero somos familia. Y realmente cuando ellos se fueron, hasta nos causó pena, nos extrañábamos, alguna relación fraterna, de amistad, los lazos de hermandad. Cómo se fortalecieron esos días. Qué precioso disipulado donde, mientras comíamos, mientras estábamos juntos, unas enseñanzas tremendas que nos pudimos compartir. Hemos salido a visitar, evangelizar, reuniones afuera. Pero, aparte de la reunión que teníamos en las congregaciones, todos los días. Pero esa convivencia de estar juntos ha sido impresionante. Porque ellos dijeron, no, vamos a hospedarnos en su casa. Ahora, si se volvieron a ir a un hotel, más como extraño, allá, alejado. No estoy criticando de que se volvieron a un hotel. Pero a veces nosotros hablamos de, ¿no es cierto?, de comunión, de amor fraternal. Pero no lo practicamos. Y necesitamos practicar, como se hacía en esa primitiva, romper ese hielo y estar a veces en la casa de los hermanos, comer juntos, convivir, a ver qué pasa, qué necesidad tiene. Es decir, el hermano no se abre a contar, porque no hay confianza, no hay comunión. No hay comunicación, no hay amistad. Alguien que iba a decir algo, creo. Sí, pastor, quería preguntarle una pregunta personal, ¿no? ¿Cuántos años tiene usted en Perú, pastor? Jorge Avila, me pregunta. Soy nacionalidad paraguaya, ¿no? No soy argentino, gracias. Soy paraguayo, tengo hijos argentinos. Y en Perú, que nos hemos establecido, acá en Piura, ya hace 15 años, más de 15 años. Pero antes, por varios años, íbamos y veníamos. Veníamos cada año, yo visitaba. Las congregaciones que hemos comenzado acá tienen más de 20 años. Y así que en esa etapa nosotros veníamos cada año, teníamos celebraciones, enseñanzas, estudio bíblico, bautismo, una vez al año. Y después yo me regresaba. Y así siempre había un encargado acá. Y hasta que después pudimos viajar y establecernos. Establecernos en Piura, sí. ¿Por qué preguntar, hermano? Yo no tengo acento ya argentino ni... Piurano, ¿te parece probar? Piurano ya, creo. Piurano. No sé qué acento tendría ya, una mezcla. ¿Su esposa es de Piura, verdad? Sí, sí. Ella es de Piura, mi esposa, Ivonne Macharé. Nos conocimos en Argentina. Nos conocimos estudiando en el seminario. Por eso los seminarios así, por Zoom, se pierden de lo mejor. Porque los solteros se pueden conocer una hermana o una hermana conocer a un hermano. Y es un ambiente muy lindo, ¿no? De un mismo sentir. Yo ahí conocí... Ella era de Perú, yo de Paraguay. Estudiábamos en Argentina en un seminario. Ella era de otra congregación. Obviamente en mi iglesia había muchos jóvenes. En mi iglesia había también. Pero ahí nos conocimos. Nos interesamos. Y después nos casamos. Y directamente comenzamos a servir al Señor. Nos casamos y también nos fuimos a vivir en la obra. Y sin mi esposa... Ella terminó antes que yo el seminario. Dos años antes. Entonces... En la... Pertenecieron a Argentina. Era una denominación también previteriana. Pero ahí sí ordenaban mujeres. Así que a ella la ordenaron como... No como pastora, sino como misionera. Una congregación. La que yo terminara. Cuando se la ordenaron, entonces ella comenzó... Y yo, bueno, pastoreaba ya con ella. Pero... Hasta que no terminara mi seminario y me ordenaran, no me reconocieron como pastor. Hasta que terminé, me tomaron un examen, como todo el requisito. Y luego me ordenaron pastor. En Argentina. Y después vinimos acá a Perú y nos relacionamos con la... La iglesia de Iperlistope aquí. Por recomendación de... También pastores coreanos de Argentina nos recomendaron. Aquí. Y bueno. Y aquí estamos. Bien, pastor. Otra cosa más que le iba a decir. Bueno, he visto que su iglesia... Bueno, veo que usted hace evangelismo, ¿no? Porque... La forma que le he visto en... Transmitir en Facebook, ¿no? Su iglesia, el devocional... El culto mismo, ¿no? Sí. Yo noto que usted... Bueno, no he podido verlo de cerca, pero... Más o menos usted... Y más... Tiene ese don de evangelismo, ¿no? Ah, sí. Yo estoy más o menos enfocado en eso también, ¿no? No lo tengo, pero lo estoy persiguiendo. Sí. Para mí es una necesidad hacer evangelismo. Me estoy especializando. Estoy leyendo libros de evangelismo, ¿no? Bueno, todo ha venido la necesidad de que... La iglesia que yo estoy a cargo es pequeña, ¿no? Sí. Como quisiera que crezca, ¿no? O que se... Que se... Que se incendie del fuego. Sí. Entonces, quisiera que... La iglesia donde estoy... Ese anhelo que hay en tu corazón es muy lindo, muy precioso. Porque eso lo pone el Señor. Y antes que venga el crecimiento, generalmente, Dios pone ese sentir, esa carga en nosotros. Un anhelo por evangelizar, amor a las armas, a los perdidos. Y eso puede estar ahí. A veces hay algunos que lo hemos vivido un año, dos años, tres años más. Hasta que en un momento, y cuando llega, se da ese crecimiento, uno se goza. Es como esos padres que no pueden tener hijos. Y están pidiendo, rogando por hijos. Y hasta que Dios comienza, ¡uf! Abre la matriz y puede tener uno, dos, tres. Y es hermoso. Uno disfruta más. Es verdad, sí. De entrada, ya tiene un montón de gente. Uno como que ya medio a veces... Pero cuando al principio... Por eso tiene sus cosas, ¿no? Así que, hermano Jorge, va a llegar el momento de... Y vas a disfrutar. Sí, los hijos que Dios va a dar espirituales. Yo también lo he vivido hace muchos años. Lo viví en una iglesia donde yo estuve antes. Entonces, ese es un recuerdo muy marcado, ¿no? Porque también unir a la iglesia, ¿no? Nos hace vivir en armonía. Nos hace vivir, pues como ya usted ya lo dijo, ¿no? En una comunión íntima entre hermanos, ¿no? Dios hace el milagro. O sea, es un motivo de regocijarnos. Y seguir amando la obra de Dios. Y seguir, pues, trabajando. Entonces, yo lo experimenté también, ese avivamiento, en una iglesia donde yo estuve antes. Antes de que venga a la iglesia prebiteriana. Sí. Entonces, es algo que me gustaría que se repita, ¿no? Acá en la iglesia donde... ¡Qué bueno! ¿En qué iglesia estabas? ¿En qué denominación? Yo sigo una mezcla de judaizante con pentecostal. Ah. Interesante. Lo bueno es que experimentaste ahí un crecimiento, así, explosión, avivamiento. Ah, claro. Por eso, tú estás esperando eso. Muy bueno, muy bueno. Claro. Entonces, me estoy especializando. He leído unos libros de evangelismo. Y, bueno, lo estamos poniendo en práctica. O sea, a veces llega un momento cuando uno evangeliza y no ves nada. No sientes nada. O sea, la reacción de la gente. A veces, la gente, que no es la correcta o lo que uno esperaba, como que eso te desanima, ¿no? Sí. Te desanima. O sea, estamos evangelizando, le estamos dando al evangelismo los viernes. Y también estamos evangelizando, haciendo otras actividades. Pero tengo esa esperanza, ¿no? Que me da fe, me da fortaleza. Aunque a veces veo la reacción contraria de la gente. Y a veces me acuerdo también de lo que pasó hace muchos años, más o menos estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Donde yo, un avivamiento en la iglesia donde yo estaba antes. Entonces, ven eso, ¿no? Y, bueno, he visto, he visto el pastor, ¿no? Le he visto en el Facebook, su iglesia. Bueno, yo veo que usted le pone mucho énfasis al evangelismo. Entonces, eso me gusta, ¿no? Me gusta verlo en Facebook. Usted, su familia, su esposa, sus hijos. Y, bueno, involucrarlo, ¿no? Dentro de las actividades de la iglesia y que... Sí, sí, están todos involucrando, sí. Pero hay un pasaje en la Biblia que dice hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ah, sí, sí. Qué hermoso el pasaje, sí. Y no solamente en el cielo, también acá en la tierra. En la tierra, nosotros nos alegramos, sí. Sí, sí. Te digo, Jorge, que en realidad yo siento que no es mi ministerio tanto evangelístico, ¿no? Pero más lo mío, más pastoral. Pero sí amo ver las almas salvadas, convertidas. Mi gozo, así, del uno a uno, ¿no? No es evangelista en el cual voy a hacer campañas, pero sí me gusta disipular en las casas. Así he sido ganado yo, ¿no? En una casa, uno a uno me ganaron, me disipularon. Y esa forma de evangelizarme a mí me apasiona, ¿no? En las casas, el uno a uno. Mi esposa, ella sí es una evangelista, pero neta. Ella está evangelizando todo el tiempo. Para ella es una cosa, pero natural. No sé, como si uno diría, se agrada como respirar, como comer. Ahí estamos. Mi hija tenía esos tetras, ¿no? Entonces ella está haciendo una sucerún. Ella tenía un negocio ahí, un lugar, un snack, donde hay sándwiches, jugos. Y entonces, como ella se fue, nos dejó ahí. Medio día atendemos. Y los clientes llegan. Y entonces, el cliente quería ir enseguida. Ella se hace amiga. No sé cómo conversa. Me di cuenta, ya están sentados, ya están evangelizando, ya le está orando a la persona, ya recibir a Jesús. Es una forma, como algo natural. Es impresionante, sí, sí. Y hay un... Yo recomiendo siempre el libro, puedan leer del evangelista Reyn Arbún, que no sé si ustedes lo han escuchado, que ya partió con el Señor. Yo lo conocí a él en Argentina. Reyn Arbún, tiene un libro que se llama Evangelismo de Fuego. Y él evangelizó en África y ganó a millones para el Señor, ¿sí? Es un hombre muy centrado, muy respetado en el mundo entero. Reyn Arbún, para que lo puedan encontrar ese libro, se llama Evangelismo de Fuego. Y él, en su mensaje, no solo evangeliza, sino que él a la iglesia inspira, ¿no? Al escucharlo a él te inspira, como tú decías, a evangelizar. Tenés que evangelizar. Entonces, dice él, yo no puedo entender cómo los evangelistas de Dios, pudiendo mandar tantas armas, están sentados en la iglesia calentando asientos porque no se dan cuenta que ellos son evangelistas. Dios les ha dado ese ministerio. Entonces, dice, tenemos que despertarlos. Y es tremendo como habla este hombre de Dios. Habrán escuchado de él, seguro, ¿no? De Reyn Arbún. El evangelismo de Fuego. Lo he visto circulando en la red en PDF. Bueno, lo que siempre sé hacer es imprimir ese PDF y volverlo al libro. Sí. Lo voy a piratear. Sí, sí. Ahora está toda la información en YouTube. No puede... Pero lo que... Hay cosas muy buenas. Hay cosas como ahí tener cuidado, como hablábamos con Trujillo, ¿no? Algunos, cada uno hay, pero sin embargo, hay hombres de Dios muy buenos, muy respetados, muy reconocidos, que nos ayudan muchísimo a leer la historia de ellos, leer sus mensajes, sus escritos. Nos inspiran mucho. Perdón, Jorge, ¿tú estás a cargo de una obra ahí en Huánuco, no? Sí, pues. Estoy de Huánuco a... 40 minutos más o menos de Huánuco. ¿50 minutos? Sí, 40 minutos más o menos. Del centro de la ciudad, más o menos unos 40 minutos. Ah, ya. ¿Tú estás encargado de una obra que pertenece a la Iglesia Central o está ahí, ya? Sí, pertenece a la Iglesia Central, sí. Ah, qué bueno. Entonces... Sí. Lo que sí aprendí y lo que he visto es que leí un libro de un autor evangelista que se dedica de lleno, pues, a la obra evangelística. Dice, una Iglesia que no evangeliza está muerta. Sí. O sea, lo que trae avivamiento a una Iglesia es la predicación del Evangelio, ¿no? Y, en realidad, el avivamiento es cuando las personas se convierten, se convierten, vienen a Cristo, se revierten. Ese es avivamiento, ¿no? No es otra cosa. Sí. La salvación de las almas, la predicación. Sí, sí, sí. No es... En Argentina decían, a veces hay Iglesias que experimentan el traslado de miembros, ¿no? Digamos que vienen de otra Iglesia y vienen otros miembros, bueno, dicen, pero el avivamiento es como tú dices cuando se convierten, es precioso. También otro dicho que escuché, que leí que decía que una Iglesia que no evangeliza, dice, hay que evangelizarla. Lo último que escuché de Washer, que es un también un ícono y una imagen a muchos, Washer dice, tiene un sermón que dice, predicando el evangelio a los evangélicos. Uh, está bueno, está muy bueno, sí, para que se conviertan. Sí, mi pueblo, dice, y ese es Biblia, está en 2 Cónica 714, si me puedo lograr eso, se convirtiera en esos malos caminos, sí, porque primero, a veces, es el pueblo de Dios que está, a veces, tan duro en sus cosas y, bueno, el avivamiento que me dice, va a ir a un despertar de Dios, por eso, es hacer que Dios ponga tu corazón a hambre de que las personas se conviertan, vengan, eso es tremendo, sí, eso lo pone Dios, sin duda, sin lugar a dudas. Y lo que sí puedo contar, lo que sí puedo contar, pastor, cuando yo empecé a evangelizar, lo puse en práctica, lo que había aprendido, en la parte teórica, fue hace dos años, 2002, entonces, comenzamos a predicar, entonces, una vecina que vivía cerca de la iglesia, que venía de una parte funcional, pues, con problemas, un montón de problemas, ¿no? O sea, le predicamos el evangelio, Dios tocó su corazón y se bautizó, ¿no? Me quedé sorprendido. Qué lindo. Y está bueno, activa la iglesia, muy, sí. Qué gozo, ¿no? Qué gozo. Sí. Es una alegría, ¿no? Cuando un pecador se arrepiente. Claro. Claro. Hemos, hasta ahorita, dos o tres, tres miembros, pero no, tres. Pero, siento que todavía es poco, ¿no? Quisiera que conviertan 100, 200, 300. Pero esa es una señal preciosa de que hay personas convertidas, ¿no? No solamente que están ahí, hay una, dos, tres, así comienzan, ¿sí? Sí. Tony, bueno, me gustaría enfocar esta parte de la iglesia, que todos se comprometan con el evangelismo, que le demos más, más oportunidad. También, a veces, se hace actividad y se necesita un poco de inversión, a veces, ¿no? También. Pero hay que capacitar, pues, a toda la iglesia, que se centre en la predicación del evangelio, que le crezca, tanto en número, que también en doctrina. Sí. Por parte, evangelístico, también me gustaría, ¿no? Que en la iglesia, pues, me gustaría compartir esa visión con todo. Sí, yo creo que, mientras el grupo es pequeño, yo justo mencionaba, es una, es una, fraternal, del discipulado genuino, el comer junto, estar junto, el conocernos, esa convivencia, de amor fraternal, se puede vivir, practicar mejor, cuando el grupo es pequeño. Entonces, ese grupo se afianza, se fortalece bien, y con esos grupos de discípulos, se puede expandir. Es lo que hizo el Señor, es la forma más bíblica que puede existir. Él con un grupo de doce, siendo el Señor, Le dedicó su vida, su tiempo, comían juntos, compartían el pan, vivían, viajaban, estaban, pero ese grupo, a pesar de que no eran perfectos, se levantó a fóstoles, ¿sí? La oportunidad de, de influenciar mejor con la palabra, cuando el grupo es pequeño. Es una oportunidad, cuando ya después va creciendo, ya es otras, aparecen otras situaciones. Así que ese es una, aprovechar esa oportunidad. Amén, buenísimo. Solamente te cuento de esto. Sí. Sí, hay que compartir esa visión, con toda la iglesia, pastor, que nos enfoquemos, más en el evangelismo, ¿no? Así es. Es muy importante en la iglesia, ¿no? Es la columna vertebral de la iglesia. Exactamente. Evangelizar. Fíjate que mencionaba, ahí, Brian mencionó sobre los lugares, los países perseguidos, le mencionaba sobre la voz de los mártires, el ministerio, sobre la voz de los mártires, que nos han compartido acá, en Piura, ¿no? Los pastores, por un precioso material, un libro, que se llama Soy N, y, y entonces, en aquel lugar donde está prohibido, hacer campaña, prohibido, culto al aire libre, prohibido, predicar por Facebook, toda esta cosa. Así que ellos, a escondida, predican, uno a uno, ellos ganan uno, y ese uno gana uno, y uno, y de esa manera, está creciendo la iglesia, más, ¿sí? Que en los lugares, donde hay libertad, ¿sí? No se puede entender. Pues fíjense la importancia, que es cuando una persona, se le enseña, a que debe ganar al otro, ganar al vecino, ganar al familiar, y se enfoca en eso. Entonces, uno crece sin parar, ¿sí? Es uno a uno, uno a uno, como un trabajito de hormiga, pero es una cadena, que no para, ¿sí? Que no cesan, como la iglesia primitiva, no cesaban de dar testimonio, no cesaban de crecer, de dar testimonio, estaban juntos. Amén. Bien, hermanos, estamos llegando al horario, por último, acá mencionar, dice, el cuerpo de creyentes, que forma la iglesia, está en la familia de Dios, aun cuando la familia, es más grande, que la iglesia, ambas, la iglesia, y la familia, están en el reino de Dios, más no son términos sinónimos, hay un pequeño cuadro, que forma, que está, principiante del cuerpo, agradezco la familia, y todo está dentro del reino de Dios. Amén. Mencionamos las palabras claves, después decimos, esto continuará. Las palabras claves, luces usadas seis veces, amor treinta y tres veces, vida quince veces, comunión cuatro veces, sabemos, o le conocemos, treinta y ocho veces, Juan escribió, para refutar, la primera herejía, que entró en la iglesia, fue el gnosticismo, que se jactaba, de un conocimiento excelente, aceptó la deidad de Jesús, más, negó su humanidad, Juan nos da, el verdadero gnosticismo, conocimiento, ese es básicamente, el problema de los gnósticos, que ellos negaban, intentaban negar la humanidad, de Jesús, por eso Juan dice, el que no reconoce a Cristo, que vino en carne y sangre, entonces es un anticristo, dice él, ¿no es cierto? Bien, vamos a, a concluir entonces en esta noche, ha sido muy bueno, hoy hemos, muy buenas las participaciones, eso nos ayuda muchísimo, entre todos, compartimos, avanzamos, como decía, nos quedan, dos clases, para concluir, con epístolas, pastorares, hermosos libros realmente, preciosos, que nos ha tocado compartir, en otro día, bien, a ver quién, nos guía en oración, en esta noche, para, concluir, alguien que no ha participado, todavía, no es necesario dejar de compartir, lo mismo, no es, 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 gracias, en el nombre de Jesús, dijo amado, gracias por esta clase, padre, gracias por la vida, del pastor Aurelio, por la vida de los estudiantes, también, te damos gracias, señor, te pedimos que tú nos sigas ayudando, nos sigas capacitando, señor, nos sigas perfeccionando, para poder, este, cumplir tu voluntad, señor, hacer tu voluntad, ayúdanos, señor, guarda a todos mis hermanos, al pastor, padre, a todos los pastores de seminario, bendícenos, padre, te damos gracias por este momento, por esta clase, que nos sigas ayudando, nos sigas bendiciendo, y nos sigas, haciendo entender tu palabra, señor, te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, buenas noches, hermanos, que puedan descansar, buenas noches, pastor, buenas noches, 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 nos vemos mañana, buenas noches, buenas noches, buenas noches, Shalom, 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 bendiciones, bendiciones, disculpe, ¿verdad? ¿verdad? Gracias.